La ciudad de la ciudad En los rincones de algún bar Dejas tus penas y tu soledad Es que tú sabes que es mejor así Tienes razones por las que vivir Y sonreír Hija de la ciudad Aunque no pueda hacerte feliz Con mi música intentaré Acércate un poco más a ti A ti Te queda aún algún lugar Donde esconderte y poder soñar Aunque la gente pase alrededor Tú solo puedes ver el sol Hasta en la noche lo intentarás Con cualquier chico en cualquier lugar De la gran ciudad Chica de la ciudad Aunque no pueda hacerte feliz Con mi música intentaré Acercarme un poco más a ti A ti ¡Gracias! 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 Y aunque quieras decir, todas tus penas se van a acabar No tendrás nunca más la sensación de vivir sola en la desolación de la gran ciudad Chica de la ciudad, aunque no pueda hacerte feliz Con mi música intentaré acercarme un poco más a ti Chica de la ciudad, aunque no pueda hacerte feliz Con mi música intentaré acercarme un poco más a ti Chica de la ciudad, chica de la ciudad Chica de la ciudad, chica de la ciudad 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 Chica de la ciudad